Ave María, Ave María, ¿quién lo diría? Que el Brian aquí se casaría Con una pelucona que está bien guapetona Ey, Ave María, nosotros nos copiamos Somos los negocios los que comandamos Un millón de copias obligados, manito Eso es mi pana, ve Llegué el Ave María, ve Uy, por favor